Nació en 4 de marzo de 1958 en Ohio, Estados Unidos. Desde muy pequeña prestó interés en la actuación y especialmente en los musicales. A lo largo de su carrera nos ha demostrado su talento y pasión por su profesión. Sí, ella es Patricia Heaton. Obtuvo su debut en Broadway participando en el coro Don't Get Got Started. Tan pronto pudo captó la atención de los productores del drama, Theory is Something, y participó en series pequeñas como Matlock, Danny Phantom, Room for Two y Someone Like Me, entre otras. Esto hasta que consiguió el papel de Debra Barón en la serie Everybody Loves Raymond, donde logró aumentar su éxito, pues fue nominada siete veces a los premios Emmy en la categoría como Mejor Actriz en Series de Comedia. En la pantalla grande la podemos ver en films como Memoirs and the Visible Man, Beethoven, The New Age y Space Jam. Actualmente interpreta a Frankie Heck en la serie cómica The Middle, que será retransmitida en otoño de 2013. John Candy, uno de los más talentosos comediantes en Estados Unidos con una gran trayectoria y humildad única, inició su carrera en 1972 con la comedia Chicago's Second City, seguidas de Class of 44, Cucumber y Dr. Simon Locke. Uno de sus mejores talentos era imitar algunos personajes, por ello tuvo la oportunidad de personificar a Richard Burton, Luciano Pavarotti, Tom Selleck, entre otros. John Candy participó en films como 1941, The Blues Brothers, Strips, Only the Lonely, entre otros. En 1988 comenzó un programa de radio llamado Radio Candy, además de producir y protagonizar una serie animada llamada Cam Candy. Entre sus últimas producciones se encuentra Wagons East, dejándola inconclusa pues muere a los 43 años a causa de un infarto. Raúl Juliá, un talentoso actor de la pantalla grande, nació un 9 de marzo de 1940 en Puerto Rico. Al sentir interés por el teatro, dejó sus estudios de derecho y viajó a Nueva York en busca de oportunidades. Siendo muy joven, logró debutar en 1964 en la obra Life's a Dream y dos años más tarde en Broadway en la obra The Cuban Theme. Su pasión por el teatro lo llevó a obtener su primer nominación en los Tony Awards en 1972. Se dice que a Raúl Juliá le gustaba analizar psicológicamente a sus personajes, uno de sus talentos que le permitía desenvolverse en sus actuaciones. Durante su carrera tuvo varias apariciones en cine y televisión, y qué mejor recordarlo como mero en uno de sus mayores éxitos comerciales, The Addams Family. Fue nominado al Globo de Oro por su espléndido papel en Kiss of the Spider Woman. En 1992 fue galardonado con el premio Courage of Conscience por sus labores humanitarias. Fallece en octubre de 1994 a los 54 años. ¡Suscríbete al canal!